¿Cuáles son las relaciones entre los brasileños y los argentinos después de la guerra? Las relaciones entre los brasileños y los argentinos después de la guerra parece que se tornan más intensas. De parte de Brasil hubo una exposición, creo que en La Plata, que fue muy importante para Brasil porque no se hubiera hecho todavía una muestra de lo que se hacía en fin de los 40 en Brasil y ya se hacía acá en Buenos Aires, en Argentina. Pero yo diría que la primera gran contribución argentina para la formación de un Brasil contemporáneo fue la presencia de los artistas constructivos en la Bienal de São Paulo y en una muestra en Río de Janeiro, en principios de los 50. Y la presencia del crítico Romero Bereste, que hizo un análisis de la Bienal de São Paulo muy clara y apuntaba el futuro para el arte de América del Sur en la obra de Max Bill. Me gustaría hablar de Machó con su manera de construir la presencia humana como una subjetividad densa. No podemos olvidar la presencia de psicanálisis en Argentina. Y con Machó la pincelada es muy fuerte, esta manera de construir el color en el cuadro mismo, de pintar con el cabo de la brocha. En fin, Machó es un pintor también que es una referencia para Brasil. Su obra es psicológicamente más densa, por ejemplo, que los artistas del Grupo Cobra, como un Apple. Y yo diría que el gran diálogo que se pudiera establecer entre el arte de Machó y el arte brasileño estaría Flavio Chiró, un artista nacido en Japón, que vivió su infancia en la Amazonia, su juventud entre São Paulo y Río. Después fue vivir a Francia. Entonces yo pienso que hay un diálogo posible entre la pintura potente de Machó y también de Iberia Camargo. O sea, sobre todo en el plan mismo del pictórico, de la materialidad del signo de la pintura. De la forma como el color es materia, materia es volumen. Este volumen se abre, se cierra, se mueve, se ve el resto del pintor como una forma contorcida, contorsionada de crear al individuo. Con Luis Felipe Noé tenemos un artista con un gran discurso denso en términos conceptuales, políticos, y al mismo tiempo una capacidad de utilizar la materia pictórica y agregarle parte del mundo, que es algo monumental en términos de este momento entre nuestros intercambios entre Brasil y Argentina. Tal vez en este momento no hubiera en Brasil todavía un artista con una teoría ya tan formulada como los argentinos y sobre todo como Noé. Porque además Noé es también un norte en términos de cómo se debe pensar el arte en este momento. Y acá tenemos en la misma obra una serie de posibilidades de pensarla. La cuestión de la muchedumbre. Este es un arte que asume la urbanización, las metrópoles de nuestro continente. El arte brasileño modernista ha todavía, sobre todo, sido una mirada hacia un mundo idílico o a las veces al campo, a la floresta. Pero claramente se asumía esta urbanidad tan conturbada, esta fricción urbana con el político, con la opresión, etc. Y claramente Noé pone muchos mensajes en esta lucha ideológica. De un lado, un mesianismo que está mezclado con una referencia pop al Luna Park. O tal vez también vote fuerza ciega. Eso es terrible. Es como hablar aquí. Es como todo esto funcionaria hace presentarnos un retrato de la entropía social. Todo está pareciendo deteriorarse. Pero al mismo tiempo hay una posibilidad que se presenta con el arte que es mantener una cohesión bajo los choques. bajo, digamos, los excesos, lo que se niega y que se afirma, o las contradicciones. Pero hay algo ahí que pone todo en conjunto. Entonces yo creo que es también una afirmación de la sociabilidad. Pero en términos de pintura hay algo sucio. Si el arte pobre en Europa es un arte que está con materiales fuera de la historia, acá lo que hace Noé es ensuciar los materiales históricos, tradicionales, canónicos, y presentarnos esta mirada a las veces fantasmagórica, a las veces amenazadora, a las veces anilada, enmascarada. y como si fuera esta la mirada de nuestras propias vísceras. Hay una visceralidad en este proceso. Acá se ve esto todo como un organismo. La multitudumbre es casi como una máquina de individualidades dramáticas, patéticas, melancólicas a las veces, sin esperanza pero con ganas, etc. El pintor brasileño, joven en este momento, si comparado a Noé, dijo que amaba la suciedad en la pintura de Noé. Y me gustaría de presentar este pequeño cuadro del joven Gershman que está surgiendo como pintor en este momento, cuando Noé exhibe en Labonino, donde está justamente un tema tan caro a Noé que es la muchedumbre. Continuando con el tema de la muchedumbre, acá tenemos tres fotos de Evandro Teixeira, un fotoperiodista que documentó los grandes movimientos de masa en Río en el 68 contra la dictadura. La primera foto que tenemos a la izquierda son las manifestaciones durante la misa para un estudiante que fue muerto por la policía. Y tenemos entonces el enfrentamiento entre la policía militar y la masa en protesta. Yo diría que el mayo del 68 en Brasil empezó, la verdad que empezó en abril del 68 con las manifestaciones sobre la muerte de Edson Luis. Y acá tenemos la gran marcha, también del 68 contra la dictadura, fue la más grande manifestación popular en Brasil, más de 100.000 personas y que reunía a toda suerte de gente, estudiantes, abogados, jueces, artistas, y Caetano Veloso, Chico Buarque, todos estaban ahí, Galbra Rocha, fue la gran presencia de la sociedad a través de sus grandes productores de simbología, de imaginario, en protesta contra la dictadura que seguía una montante de violencia. Gracias. 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 Gracias.